El Banco Central de Reserva Los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron terrenos negativos, así que el índice general de la Bolsa Local descendió en 1.67% para cerrar en 14.899,53 puntos. El índice selectivo de la Bolsa Local presentó una pérdida de 1.8%, cerrando en 22.620,34 puntos. Asimismo, el índice nacional de capitalización, el Inca, bajó en 1.54%, cerrando con 85,56 puntos. Por último, el índice de buen gobierno corporativo también registró una baja de 1.43% para cerrar en 1.38,08 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y las por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 9.12 millones de dólares en renta variable, mientras que las acciones más negociadas fueron las de cementos Pacas Mayo, con un total de 2.64 millones de dólares. Los metales preciosos registraron alzas en la jornada. El oro subió tras la publicación del índice de precios al consumidor de China, el cual aumentó en 2.7% en junio, por encima de lo esperado por el consenso y del mes previo, aumentando el atractivo del reserva del valor del oro. Asimismo, los bajos precios de este metal impulsaron la demanda física, mientras que los metales industriales bajaron, como el cobre que cayó el martes debido a la fortaleza del dólar y por datos inflacionarios de China, que reforzaron las preocupaciones sobre una desaceleración del crecimiento en el mayor consumidor mundial de cobre, aunque el apetito por el riesgo en los mercados y condiciones de sobreventa moderaron las pérdidas. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos que continuar con las siguientes cotizaciones. Por otro lado, el precio del petróleo subió el día de hoy, es así que el crudo West Texas Intermediate subió en 1.39% para cerrar en 104.57 dólares el barril, mientras que el petróleo Brent de Londres avanzó en 0.66% para cerrar en 108.14 dólares el barril. Respecto al nuevo sol, la moneda peruana retrocedió levemente el martes porque empresas y bancos compraron dólares aprovechando la caída inicial del tipo de cambio, a la espera de más indicios sobre el futuro de los estímulos monetarios en Estados Unidos. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del dólar. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York quedó en terreno positivo por cuarta sesión consecutiva en la Bolsa porque los inversores apuestan a que las compañías superarán las bajas estimaciones de ganancias trimestrales de esta temporada, lo que traería resultados mejores a lo esperado y alimentaría aún más el repunte. A continuación el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. Los principales mercados bursátiles en Latinoamérica registraron comportamientos mixtos. Es así que el índice de la Bolsa de Santiago de Chile, el IPSA, retrocedió en 1.04%. Por otro lado el IGBC de la Bolsa colombiana cerró con un retroceso de 0.46%. Mientras que el IPC de la Bolsa mexicana subió en 0.37%. Finalmente el índice de la Bolsa de Sao Paulo, el Bovespa, no negoció hoy por feriado. El día de hoy el Banco Central de Reserva dejaría sin cambio su tasa de interés clave en julio debido a un desempeño moderado de la inflación y a un crecimiento de la economía local dentro de su ritmo potencial. Mostró así un sondeo de Reuters. Los 15 bancos y entidades financieras locales y extranjeras consultadas coincidieron en que la autoridad monetaria dejará intacta la tasa referencial en un 4.25% en su reunión del jueves. Como lo ha hecho desde junio del 2011, el BCR ha mantenido la tasa ante una desaceleración de los precios, una expansión del Producto Bruto Interno dentro del rango potencial y en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial. Los inversores a nivel mundial permanecen en vilo debido a que la posibilidad de la Reserva Federal de Estados Unidos recorte su plan de estímulos monetarios antes de lo esperado. En esta coyuntura, la tasa clave se mantendría estable en julio, apoyada en una inflación controlada y una actividad económica dentro de su nivel potencial. Así lo explicó Roberto Flores, jefe de análisis La Correduría de Ivalores Intel y GoZap. Además, mencionó cualquier sesgo de enfriamiento de la economía se enfrentaría a través de los encajes bancarios. Los encajes o requerimientos bancarios son un porcentaje de los depósitos que las instituciones financieras deben mantener como efectivo en sus bóvedas o como depósitos en sus cuentas corrientes en el BCR. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BBVA Continental, SAP, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, me encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima, www.bvl.com.pe Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día de mañana. Gracias.